Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el eczema deshidrótico, que es una dermatitis que afecta manos y pies, que está en mi libro Homeopatía, materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El teléfono de Guayaquil el 2-88-21-30. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando sobre el eczema deshidrótico. Diría que el eczema deshidrótico es una dermatitis que afecta en las manos y pies, ya que aparecen pequeñas ampollas llenas de líquido en los bordes de los dedos con descamación y picazón. Esto aparece con mayor frecuencia en lugares húmedos y en ciertas épocas del año. Estos eczemas son muy comunes en mujeres. Y hay unos signos y síntomas. La aparición de ampollas en los dedos. Quemazón, cambios de color en la piel. Se siente prudito, o sea, picazón, estrés, tensión, descamación, sudoración, enrojecimiento, piel agrietada, engrosamiento de la piel y dolor ampollado. Y para los queridos colegas que nos están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para el eczema deshidrótico son Y hay otros medicamentos que pueden necesitar sus pacientes, que los puede adquirir en la farmacia y laboratorio homeopático, que es Pal de Cali o Guayaquil. Estos son, por ejemplo, la ampollas de manos y pies, la fórmula dermatitis atópica, la fórmula picazón general, la fórmula, por ejemplo, la piel, piel plus, o sea que piel en organoterapia sexta, novena y dos SH en el mismo frasco, la fórmula estrés, la fórmula alergias, los 21 antimiasmáticos que trata todas las enfermedades crónicas que viene arrastrando desde la infancia, y el estemehans liberador de células madre adultas que regeneran todas las células de su cuerpo. Hay unas causas del eczema deshidrótico, que son, por ejemplo, trabajar con cemento, antecedentes atópicos, exposición al cromo, cobalto o níquel, uso de detergentes, consumo de tabaco en exceso, uso de anticonceptivos, digamos, por dermatitis de contacto, hiperhidrosis, alergias, manos húmedas, estrés emocional o exposición al sol. Y hay unas pruebas y exámenes que tienen que tomarse en cuenta. Primero que todo el examen físico por su médico. Él podría enviar una biopsia de piel, pruebas de alergias, y hacer un estudio de antecedentes personales. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que se encuentran en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral.com. Ahí me informa de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros. Me informa de la enfermedad que le llamó la atención, de las que hablamos por YouTube. Y me apunta todos sus síntomas. O sea, me escribe todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. El organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademécum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculocratia, el de idodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo es acervar los miasmas con homeopatía. Muy importante para todos los médicos homeópatas y mi yo médico, mi yo diabético, está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone Amazon.com. Luego pone libros en español y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sorvivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo porque los niños nos salvarán la vida en el futuro en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Por favor, lea este proyecto, saque copias de la revista, regáleselas a quien usted guste, hágale saber a todas sus amistades y hágale saber a todos los ministros, a todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura, a todos los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen la capacidad, la importancia y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Hágale saber a todos los indígenas, a los campesinos, a los agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos por todo el mundo, enseñando en todas las escuelas, colegios y universidades sobre el cultivo de árboles frutales por todo el mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.